Adriana Arango es una ex presentadora de noticias y magazines, muy recordada y querida por los colombianos. Es posible volver a empezar alineando la mente, el corazón y las manos. Su carrera comenzó justo el día que Álvaro Gómez fue secuestrado por el M-19 el 29 de mayo de 1988. Fue una situación muy complicada porque hubo mucha tensión en el noticiero, estaba empanicada, me sudaba en las manos, sentía que el corazón se me oía por el micrófono de lo rápido que me palpitaba y parpadeaba como loca. El hecho de sentarme al frente de ese toro todos los días me fue dando la confianza para hacerlo cada vez mejor. Y el día que secuestraron a Álvaro Gómez, ese día llegaba yo a Bogotá. Entonces fue un impacto emocional para mí impresionante. Todo militarizado y yo pues súper asustada. Llego al otro día al noticiero, esta cara de tragedia, todo el mundo consternado, el país pues paralizado. Malas decisiones en la vida la hicieron terminar en la cárcel. Pagó una condena de seis años y dos meses que parecieron eternos. Hoy se lamenta de no haber pensado bien lo que debía hacer, pero no hay vuelta atrás. La cárcel la forjó aún más en su carácter, le enseñó la humildad y el valor de la vida y el amor incondicional por su pareja se vio fortalecido. Si quieres conocer bien esta historia quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Estoy súper tranquila, estoy emocionada porque pienso bueno ya se acabó y como que lo logré. O sea como que es la sensación de un momento que empezó como un túnel muy oscuro que uno piensa que no está preparado. A sus 23 años de edad llegó a Bogotá con su maleta más llena de sueños que de ropa. Llegaba a trabajar directamente en el noticiero número uno de la televisión nacional, el noticiero 24. Ahí trabajaba Margarita Rosa de Francisco, la mencha, pero por motivos de trabajo se tenía que retirar y la sucedería Arango. En el 90 llegó al set una nueva presentadora, hoy de las mejores de este país, María Elvira Arango, la presentadora y periodista de Los Informantes. Allí en ese set crearon una amistad a prueba de todo, que durante 30 años se ha mantenido. María Elvira fue la primera que logró entrevistarla al cerrar ese ciclo de su vida en la cárcel y allí Adriana abrió su corazón y contó cómo fue todo. Las Arango, como les decían, les cambiaron la cara a las noticias mientras trabajaban en la década con más convulsión social en el país. Ella se informaron de las bombas y asesinatos y allí construyeron esa hermosa amistad. En un viaje a Japón, María Elvira Arango, quien había entrado al noticiero a hacer prácticas, me reemplazó. Cuando llegué, debutaba Pilar Castaño en el noticiero de la 7, que era el enfrentado. Para hacerle contrapeso a su entrada, presentamos María Elvira y yo, nos fue muy bien. Eso se volvió como un fenómeno. Nos decían las Barbies, era la época del peinado y marcamos un estilo de presentación muy fresco. Y mira que funcionó súper bien. Y ante todo éramos buenas compañeras y nos hicimos grandes amigas y ahora, pues para mí, como hermanas, como hermanas, después de todo lo que nos ha tocado vivir. Así es, como hermanas que todavía dicen las Arango. Pero luego de haberse vuelto una de las presentadoras más famosas de Colombia, dejó las noticias e ingresó al magazín en vivo, alternado con una participación radial en la tarde. Pero llegó el momento en el que dijo adiós a las pantallas, no fue más. Se dedicó a la empresa familiar que tenía, en conformidad con su esposo Javier. Todo comenzó en el año 2003. Javier montó una empresa de exportación y consiguió una licencia para exportar café y la vida les empezó a sonreír. La compañía creció rápidamente, luego adjuntaron al café exportación de flores, luego incluyeron arrendamiento de terrenos en la sabana de Bogotá y abrieron oficinas en Nueva York, Santiago de Chile y Moscú. Pero esta macroempresa necesitaba un músculo financiero que ni Adriana ni Javier tenían. Todo se fue derrumbando poco a poco. Empezaron a tener problemas financieros, pero no se atrevieron a decir nada por miedo. Cuando se fueron agrandando los problemas de la empresa, buscaron un préstamo grande ante un banco. Pero mientras este préstamo era autorizado, cometieron el error de buscar préstamos personales con intereses altos, que no fueron capaces de pagar porque el banco nunca aprobó el crédito que necesitaban. ¿Por qué no acudieron a la quiebra? Por miedo. Nosotros no fuimos capaces por no quedar mal. Y pensamos que lo podíamos manejar. Ese fue nuestro gran error. A mí el delito que más me dolió fue el de estafa. Yo le decía al fiscal, yo no estafía a nadie. Pues es que estafa es cuando uno se roba la plata, engaña a la gente y se la lleva para su... Una estrella de la televisión nacional, uno de los rostros más conocidos en Colombia, ahora estaba metida en problemas legales. Debido a esos problemas que tenían y a que no se declararon en quiebra, vinieron las demandas, los embargos y finalmente la cárcel. En 2008 fueron sentenciados a 7 años de condena por captación ilegal de 16 mil millones de pesos. Ella fue internada en el Buen Pastor durante 9 meses, pero luego pasó a prisión domiciliaria. Su esposo sí estuvo 4 años en dos cárceles distintas, a las que ella iba a hacerle la visita conyugal una vez por mes. Nunca dejaron morir el amor y no hubo día que no se llamaran para hablar, pues el amor y el matrimonio están por encima de todo, dice Arango. Algo muy curioso, yo me iba en bus o en taxi o en lo que me pudiera ir hasta el Buen Pastor. Me reseñaban, me esposaban, me iba para la cárcel de Zipaquirá. Tenía visita conyugal, me devolvían a la cárcel. Bueno, Adriana, chau. Y salía yo caminando. Una de las cosas más difíciles de haber estado encerrada durante tanto tiempo fue haber tenido que acompañar a su padre a morir por Skype. Él la llamaba todos los días en la mañana y le decía no tires la toalla, pero la muerte le llegó y ella no pudo asistir. Llegar la hija reclusa al entierro de su padre para ella era como el guión de una telenovela mexicana. Entonces prefirió no hacerlo. Y nunca lo volví a ver. Él se murió en febrero del 2011. Y yo ya estaba en prisión domiciliaria. Y yo decía no, yo llegar pues como la hija presa al velorio del papá, eso parecía guión de telenovela mexicana. Y no, eso no está ni a la altura de la dignidad de mi papá ni de la mía. Ya me despedí de él. El 6 de agosto de 2015 recobró su libertad y espera no volver nunca a la cárcel. Y Almedio tampoco quiere volver, al menos por ahora, porque pagó su condena penal, pero la social siempre estará ahí. Es posible volver a empezar, alineando la mente, el corazón y las manos. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. ¡Suscríbete al canal!